Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. El Ejército Nacional logró la captura de alias Walter, segundo cabecilla de las disidencias de las FARC en el departamento de Arauca. Entre los capturados se encuentra un integrante de la Asociación Campesina de Arauca. En una operación en conjunto entre el Ejército, Policía, Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de alias Walter, segundo cabecilla de las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca. En el lugar también se incautó material de guerra. Me permito informar que en las últimas horas, en desarrollo de una operación conjunta coordinada interagencial, la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional, la Policía Nacional y el proceso de judicialización de la Fiscalía General de la Nación, se logra un contundente golpe contra las disidencias de la subestructura primera que delinquen en el departamento de Arauca. Esta operación se realizó entre la vereda Matacoco y Santa Ana del municipio de Arauquita, donde se logra la captura de cinco integrantes de las disidencias. Dentro de los capturados hay que destacar la captura de alias Walter, segundo cabecilla de esta estructura que venía delinquiendo acá en el departamento de Arauca. El comandante de la Fuerza Aérea, Quirón, dijo que las capturas fue un proceso investigativo de sus hombres durante varias horas. Estas capturas se logran gracias a unos procesos investigativos y de judicialización realizados por la Policía Nacional, por la Fiscalía General de la Nación y la importante intervención de la Fuerza Aérea Colombiana con vuelos de aeronaves no tripuladas que adelantaron todo ese proceso y una posterior infiltración de tropas de aproximadamente 72 horas que lograron llegar hasta esta vereda, logrando la captura de estos cinco integrantes de las disidencias. En la vereda Matacoco, jurisdicción del municipio de Arauquita, se presentaron unos combates y allí se logró capturar a los subversivos. Esto se da posterior a un combate presentado en esta vereda Matacoco, en el área rural, sobre una vivienda donde se encontraban estos sujetos resguardados. Según el alto oficial, al parecer entre los capturados hay una persona que pertenece a la Asociación Campesina de Arauca. A los disidentes de la FARC se les incautó arma larga, corta y municiones. Los elementos encontrados a estos integrantes de las disidencias, se encuentra un arma larga, seis armas cortas, municiones de diferentes calibres para fusil, para arma corta, proveedores, celulares, radios, computadores y propaganda alusiva a las disidencias con boletas extorsivas que estaban enviando a los diferentes gremios de las diferentes agremiaciones del departamento de Arauca. El comandante de la región 5 de la Policía Nacional fue el encargado de entregar el prontuario de alias Walter. Toda vez que este delincuente se dedicaba a diferentes acciones delincuenciales, entre ellas la extorsión, se le vincula a siete homicidios, acciones terroristas contra el sector transportador, el sector petrolero, asimismo extorsión al sector comercial, de tal forma de que es un parte de tranquilidad, de confianza que le estamos dando al departamento de Arauca. contra este delincuente cursa una investigación por el delito de concierto para delinquir con fines terroristas y fines terroristas. En estos momentos están siendo presentados ante un juez de control de garantías para las respectivas audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. Todas estas actividades operativas se desarrollan en el marco de plan choque de la Policía Nacional, el que la hace la paga, y del Ejército Nacional, el plan Victoria. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.